A nosotros nos corresponde estudiar la teología número uno en esta mañana. Uno básicamente va a tener dos vertientes, dos grandes temas que nos ayudan a compenetrarnos en esta tarea tan importante y bonita también como es el mundo teológico, la reflexión teológica. Uno de ellos es la prolegómena. La prolegómena tiene que ver con temas muy importantes como la revelación, como la iluminación, como la inspiración, la procedencia de la Sagrada Escritura. Los conceptos básicos y elementales también de nuestra fe, pero otra de las grandes virtudes de la teología es el segundo tema que habla propiamente de la doctrina de Dios. Propiamente de la doctrina de Dios, de el concepto que nosotros tengamos de Dios como tal. Permítame darle dos ejemplos. Número uno. Hay una parábola en el Evangelio según San Mateo en donde el dueño va y se retira del espacio físico que ocupa su lugar de trabajo, su propiedad. Y entonces llama a tres siervos. A uno de ellos le da cinco mil monedas de oro o talentos, cinco mil monedas de oro y le dice ve y trabájalas. Al segundo dos mil y al tercero le da mil. La parábola no se concentra tanto en la primera y segunda persona que reciben cinco mil y dos mil monedas porque a la postre estos entregan las cinco mil más cinco mil, las dos mil más las dos mil monedas. Y entonces el Señor les termina diciendo bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. La parábola se concentra directamente en la tercera persona, en el tercer mayordomo, en el tercer siervo al que se le entregaron mil monedas de oro. A esa persona hay que preguntarle qué concepto tienes de tu Señor, porque la respuesta que la Biblia nos da ante ese concepto que él puede tener de su Señor es increíble. Y ahí parte propiamente la teología. ¿Saben qué dice esta persona? Mira, yo enterré las mil monedas que tú me diste. ¿Por qué? Porque sé que eres hombre duro. Lo primero, miren, aquí no se ve tanto el resultado de lo que él pudo obtener, sino que si usted se percata de la parábola en sí, es el falso concepto que él tiene acerca del Señor. Sé que eres duro. Le dice, lo primero que le dice es, yo sé que tú eres duro. Segundo, que tú además cosechas en donde no has sembrado. Entonces, aquí está tu dinero. Casi con arrogancia le devuelve las mil monedas o los mil talentos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces lo que la gente aborda, trabaja sobre Dios, es acerca del concepto que puede tener propiamente de Dios. ¿Verdad? Si Dios es un tirano, probablemente nosotros por eso es que tengamos pastores tan tiranos, tan malcabrestos en algún momento que creen que tienen la verdad absoluta. Porque ese es el Dios que ellos han concebido en su mente. Un Dios tan neurótico que en algún momento pueden llegar incluso a golpear a uno de sus hijos porque se está portando absolutamente mal. Un Dios tan neurótico que ante cualquier inquietud que pueda tener una de sus hijas les envía un rayo, por ejemplo, un gran enojo, una gran molestia de por medio. No conciben a Dios de otra manera y por ende se comportan de esa manera. De eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora precisamente. El segundo ejemplo son palabras acerca de Jesús también. En algún momento Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y probablemente aquellas personas que comenzaron a inquietarse le dijeron, sus discípulos. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. O sea, lo que tenían en la mente, en la mente, el concepto de Jesús es sumamente inquietante. Sin embargo, sin profundizar en las imágenes mentales que podían tener acerca de Jesús, por ejemplo, con Elías y con Juan el Bautista. La pregunta inmediata es, ¿y vosotros? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y entonces obviamente esa pregunta es una pregunta que se lanza hoy también para nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Dios? Porque a veces nosotros tratamos de definir a Dios desde diferentes matices y a veces incluso desde diferentes formas de concebirlo. Pero muchas veces alejado de la Sagrada Escritura. Ahora, permítame iniciar entonces. Porque obviamente nosotros vamos a partir del concepto que podemos tener de la misma teología. ¿Sabe? Durante muchos siglos la teología se pudo como concebir diciendo que la teología era el estudio de Dios. Y así nos fueron educando, así nos llamaron a nosotros para que pudiéramos estudiar la teología. Casi como la teología diciendo que era la que estudiaba a Dios. ¿Por qué? Porque la etimología de la palabra teología quiere decir precisamente eso. Teos, Dios, logos, tratado o discurso o verbo o palabra. Y entonces, por supuesto que la gente decía, bueno, entonces la teología quiere decir el estudio de Dios. Pero a partir de algunos instantes del siglo XIX, principios del siglo XX, el concepto de teología fue variando propiamente. ¿Por qué? Porque se comenzaron a dar cuenta que a Dios no se le estudia. Eso sería una presunción humana, eso sería ser realmente una persona presumida, pensar que en nuestros laboratorios de inteligencia y además de emociones podemos estudiar a Dios. No, señores, a Dios no se le estudia. Nosotros lo que estudiamos es la revelación, la autorrevelación que de Dios mismo nosotros hemos recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros realmente estudiamos lo que Dios le ha placido a nosotros revelarnos. Por ejemplo, ¿cuál es la primera? Si tú te pones a pensar, ¿cuál es la primera imagen que recibes de Dios en la Biblia, en el orden que aparece en la Biblia, ¿cuál podría ser? Exactamente la de Dios creador. ¿Qué dice Génesis 1.1? Esa es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué va a hablar allí todo el capítulo 1? De cómo Dios crea las cosas. El sentido de procedencia que tienen las cosas, el sentido de orden, el sentido de belleza, el sentido de estética que Dios le pone a las cosas creadas, incluso de un Dios que crea con su sola palabra. Y dijo Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios es una palabra creadora. O sea, nosotros tenemos ahí, en primer lugar, un Dios que crea, pero no solamente crea, sino que además tiene la capacidad de que su palabra, su palabra es creadora. Y dijo Dios, hágase tal cosa y se hizo. O sea, esa es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios. No es que el hombre lo conciba, no es que el hombre lo perciba, es que Dios se da a revelar precisamente. Entonces, eso de que de alguna manera nosotros a veces hemos pensado que descubrimos a Dios es falso de toda falsedad. Es Dios el que se revela con nosotros, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura. Entonces, el estudio de la teología nos dirige al estudio del origen de la revelación, por supuesto. Si Dios no se hubiera revelado, la fe tampoco existiría. Y nosotros encontramos los matices de la revelación en todos los aspectos bíblicos. Por ejemplo, vamos a encontrar básicamente tres premisas, tres principios acerca de esa revelación de Dios. Primero, la revelación de Dios es básicamente desde el principio como una relación y una revelación intrínseca con el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir concretamente que Dios no se vuelve ajeno al hombre, sino que se mantiene en una comunicación continua con el hombre, en una revelación continua y progresiva con el hombre. ¿De qué manera? Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento sombras. Ahí aparecen sombras en las cuales Dios comienza a revelarse paulatinamente, ¿verdad? Luego, nosotros en el mismo Antiguo Testamento encontramos como la revelación, por ejemplo, con los profetas, ya es una revelación más profunda, más personalizada, a tal punto que los profetas dicen, por lo menos estas dos expresiones, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre profetiza, ¿verdad? Esa expresión, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es una repetición de la forma como la revelación de Dios alcanza al profeta propiamente. Pero hay otra también en la cual se ve la forma más directa de Dios, por ejemplo, cuando se afirma, así ha dicho Jehová, si usted ve las dos que tienen bastante similitud, sin embargo, una de ellas es mucho más directa, así ha dicho Jehová, punto. Es incuestionable esa revelación. De forma indirecta vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre profetiza. Entonces, encontramos allí formas en las cuales Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado, pero obviamente la mayor revelación se ha dado en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué más que Cristo Jesús? O sea, después de la máxima revelación que se alcanza, que es Cristo Jesús, ¿qué más que eso? ¿Qué más? Por supuesto, Dios sigue haciendo su voluntad, Dios sigue hablándole al creyente, a la cristiana, a la comunidad de fe, a la iglesia de nuestro Señor, le sigue hablando, le sigue amonestando. Pero Carbar decía que Dios se ha revelado de tres maneras. Número uno, se ha revelado a través de la Biblia. Dios se ha revelado a través de la Biblia. Y la revelación entonces, se ve básicamente en que nosotros también aceptamos la palabra de Dios o la Biblia, la Sagrada Escritura, como una fuente de revelación divina. Número dos, Carbar también va a decir que la revelación máxima se dio en Jesucristo. Allí se concentra la totalidad de la revelación de Dios, en Jesucristo. Nadie ha visto al Padre jamás, el Hijo lo da a conocer. Y la tercera forma en la cual Carbar anuncia, nos declara a nosotros, nos enseña también que Dios se ha revelado y se sigue revelando, es a través de la predicación. Por eso la predicación tendría que ser tan consistente, tan vigorosa, digamos, tan fiel a la Biblia, no tan especulativa como se hace, no tan alegórica como se hace hoy en día, ni tan literalista como muchas veces algunas personas lo quieren ver. Si ustedes se dan cuenta, esos dos métodos le han hecho un daño profundo a la iglesia. El método literalista y el método alegórico. Esos dos métodos le han hecho tanto daño a la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Por eso es que los estudiantes de teología lo que hacemos es propugnar por un método que se llama el método gramático histórico, gramatical histórico, con un énfasis en el método inductivo. Eso es lo que propiciamos de alguna manera, ¿verdad? Que sea el mismo texto, la misma Sagrada Escritura, la que como revelación de Dios le dé origen precisamente y cimiento a la predicación. Entonces, Biblia, Jesucristo y predicación como elemento sustantivo de la revelación. La humanidad no habría tenido ningún conocimiento de Dios y hubiera sido incapaz de descubrirlo por sus propios medios. Nosotros creemos entonces en una revelación general y en una revelación especial. ¿A qué nos referimos con estos elementos? Número uno, el hombre o la humanidad como tal, históricamente también se ha querido como enarbolar una bandera diciendo nosotros descubrimos a Dios. Yo busqué a Dios. Y fíjense cómo incluso la predicación es tan, a veces tan fuera del marco bíblico y teológico que hasta lo fomenta. Y a veces buscar de Dios no solo implica que nosotros estemos en comunión con Dios. Eso creo yo que es bueno. Esa connotación de buscar a Dios para estar en comunión, creo que es el punto positivo de esa frase. El asunto es cuando se invita, se incita a la gente, casi como que Dios estuviera escondido y entonces habría que buscarlo. O cuando el pecador dice, ¿verdad? Y fomentado a veces por los mismos pastores o predicadores o pastoras predicadoras. Cuando les dice, mire, yo estaba tan desesperado y entonces me di cuenta de mi necesidad de Dios y salí a buscar a Dios. Mire, Dios no era el perdido. El perdido era yo como hombre. No es Dios. Lo que la Biblia les va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros como predicadores, básicamente es Dios es el que busca, el que pone toda su entereza, es el que facilita todos los medios, ¿para qué? Para buscar a la humanidad. Jamás el hombre al buscar a Dios lo ha encontrado. Ese es un principio bíblico. Es Dios el que sale a buscar al hombre. Desde el principio, por ejemplo, con Adán. Mire, ahí usamos una figura muy antropomórfica. Y ustedes saben que la palabra antropomorfía o antropomórfico quiere decir darle formas de hombre a Dios. Eso es lo que queremos decir. Con la palabra antropomorfía o antropomorfo. Darle formas de hombre a Dios. Entonces, como de alguna manera hay que concebir a Dios y hay que pensar a Dios, viene el autor o autores del Génesis y lo que hacen es decir, usar una figura antropomórfica de un Dios que baja y asienta sus pies en el Edén y comienza a buscar en cada recoveco del Edén y entonces a gritar, ¿dónde estás, Adán? ¿En dónde estás? Si usted se da cuenta, el autor o autores del Génesis básicamente están usando esa figura antropomórfica para poder determinar, para poder determinar que es Dios el que busca al hombre y no es a la inversa. Ahora, nosotros vamos a encontrar aquí en este tipo de revelación o en esta doctrina de la revelación, dos revelaciones. Prestémosle mucha atención al aspecto de la revelación general y al aspecto de la revelación especial. La revelación. Acerca de la revelación general propiamente. Esta nos es dada en hechos, fuerzas y leyes de la naturaleza. En la constitución y operación de la mente humana y en los hechos de la experiencia y la historia. Sin embargo, esta revelación es incapaz de suplir las necesidades de los pecadores. ¿A qué se refiere esta revelación general? Mire, algunos autores, algunos teólogos, principalmente ortodoxos, han trabajado esta idea de la revelación general. Han dicho propiamente que en la revelación general es la forma como la humanidad, cristianos y paganos, pueden concebir en algún momento una fuerza creadora, una mente superior al haber diseñado todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Verdad? Algunos han objetado este tipo de revelación, aduciendo dos cosas. Número uno, aducen, aducen, que no puede haber revelación general, sino que lo que hay es un prejuicio cristiano. Por ejemplo, cuando David contemplaba las maravillas de los cielos y del firmamento, David podía observar y decir que, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las maravillas que tú hiciste con tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Los teólogos que aducen que no existe la revelación general, básicamente van a decir que lo que hay allí es un prejuicio, o sea, un juicio que se ha formado con anticipación y por ende no existe la revelación general. Sin embargo, algunos otros teólogos lo habían sustentado. Me parece interesante, por supuesto, que nosotros podamos ver este tipo de argumentos. La segunda, la segunda objeción que ellos ponen a la revelación general, o que se pone en el tapete para la discusión, por supuesto, de la revelación general, es que únicamente en Jesucristo hay revelación de Dios, dicen algunos teólogos que están en contra de lo ortodoxo propiamente, ¿verdad? O llamados neo-ortodoxos. Sin embargo, sin justificar cuál postura en sí, una de las cosas inquietantes para el cristiano siempre es salir, levantar sus ojos, contemplar lo creado y atribuirlo directamente a Dios, también por el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sin embargo, esos elementos, esto que nos he dado a nosotros en hechos, fuerzas y leyes de la naturaleza, el orden del cosmos, por ejemplo, lo complejo que es la vida, el átomo, la misma naturaleza, eso nos hace a nosotros pensar que hay una revelación general propiamente. Sin embargo, sin embargo, la revelación general, aunque nosotros podamos decir que cuando vemos el firmamento es obra de Dios, que cuando nosotros vemos también lo creado es obra de Dios, cuando vemos al hombre que es creado por Dios, no necesariamente, no necesariamente esta revelación, si así fuera, suple las necesidades inmediatas del pecador como tal. Aún cuando nos da cierto conocimiento de la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, no nos da el conocimiento alguno de Cristo como el único camino de salvación. Un beduino de otra fe, de otra religión, puede estar tirado en el desierto contemplando una noche de plenilunio y decir qué hermoso Alá lo ha creado, Dios lo ha creado y entonces eso, aunque pueda descubrir la mente y la mano creadora de un ser superior, no necesariamente es un mensaje de redención propiamente este tipo de salvación. No sé si me voy a entender con eso. O sea, la revelación general no nos brinda un camino de salvación. No nos brinda un camino de salvación. No nos da un conocimiento alguno de Cristo como el camino de salvación. Esta revelación explica elementos verdaderos que todavía se encuentran en las religiones del mundo. Esta sirve de antecedente para su revelación, para la revelación especial. Ahora, fíjese que desde hace mucho tiempo los teólogos han estado elucubrando ideas, sacando ideas, produciendo ideas acerca del origen de Dios, el origen de la humanidad, la existencia de Dios, la no existencia de Dios, como también algunos teólogos pudieron plantear. Yo recuerdo en mis años mozos cuando comenzábamos a estudiar la teología, cuando se hablaba acerca de las teorías de René Descartes, por ejemplo, o de Santo Tomás de Aquino, las pruebas de la existencia de Dios. Cuando se hablaban de las pruebas racionales de la existencia de Dios. Y se hablaban algunas de ellas que, por ejemplo, la cosmología, ¿verdad? El aspecto cosmológico, que el cosmos fue creado por una mente superior. Me recuerdo otra, hubo otras que he estado ahí recuperando con el correr de los estudios, pero una muy particular era la prueba antropológica. Y eso me llamaba mucho la atención, porque la prueba antropológica, como ustedes saben, la palabra antropología viene del estudio del hombre, ¿verdad? Bueno, entonces, lo antropológico era básicamente, básicamente el estudio de cómo el hombre y la cultura han concebido la idea de Dios, por ejemplo. Y, ¿saben? Siempre se afirmaba que el hombre tiene un germen religioso. Toda humanidad en cualquier época y bajo cualquier circunstancia, tiene un germen religioso, decía. Y esa era la proantropológica. Solo se las explico en un minuto. Decía que el hombre siempre tiende a adorar a alguien o a algo. Por ejemplo, en Hawái, los aborígenes en Hawái, lo que hacían era adorar un volcán, principalmente cuando el volcán estaba en erupción. Y ahí estaban ellos adorando. Y algunos incluso dicen que prácticamente ellos tenían sacrificios de vírgenes que tiraban para que el volcán aplacara, aplacara la ira, el conocimiento, por ejemplo, de los dioses propiamente. Entonces, que se aplacaba propiamente la ira de los dioses, ¿verdad? Bueno, pero esos son los hawaianos. Aquí mismo en nuestros países, centroamericanos o sudamericanos, o en Guatemala, por ejemplo, que se adoraba a la serpiente emplumada. Entonces, siempre la gente tiende a adorar a alguien superior, que cree que es superior, ¿verdad? Y esa es la adoración a los ídolos o también a los dioses falsos. El creer que hay seres superiores a los cuales yo debo de adorar. Eso, entonces, se tomaba como un aspecto antropológico. El germen religioso que hay en las personas de querer adorar a algo o a alguien. Entonces, eso se tomaba como una revelación general. ¿Vieron? Decían los que propugnaban por esta revelación general. Dios le da el germen religioso al ser humano para que busque continuamente la presencia de Dios. Sin embargo, eso se fue descartando. Sin embargo, la idea quedó ahí muy latente. Ahora, nosotros vamos a ver y nos vamos a concentrar en una revelación muy particular de las sagradas escrituras. Una revelación muy especial, muy, muy, muy especial, porque en esto sí congeniamos muchos de los que estudiamos la teología. La Biblia es el libro de esa revelación especial. Ahí sí nos convertimos en amantes de esa revelación especial. Esta es una revelación en la que las palabras y los hechos van juntos. Es, pues, necesario que Dios reinterpretara las verdades de la naturaleza, proveyera una nueva revelación de su redención e iluminara la mente humana y la redimiera también del poder del error. Con el tema de la iluminación especial, nosotros vamos a encontrar principios. Uno de ellos, cuando, por ejemplo, Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, la intención de escribir por los autores el libro del Génesis, básicamente lleva como enfoque el decirles a ese pueblo de Dios cuál era su procedencia. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Quién hizo las grandes lumbreras que alumbran? Dios. Dios. ¿Quién hizo los mares? Dios. Ahora, ese era uno de los principios de la revelación especial. Saber que era Dios el que proveía todas las herramientas para una correcta interpretación del mundo en donde estas personas vivían y de dónde procedían. Pero no solamente se quedó con eso, sino que también podemos encontrar nosotros elementos sustantivos en los cuales al pueblo de Israel se le invitó a reflexionar. ¿Quién es el que te redimió e hizo una alianza contigo? Dios. ¿Quién es el que proveyó las herramientas para tu liberación de Egipto? Dios. Entonces, obviamente, ese tipo de revelación especial lleva como propósito definitivamente reinterpretar los hechos de la historia. ¿Para qué? Para que el hombre reconozca que la naturaleza, más la forma admirable que Dios actúa, provienen de esa revelación especial. ¿Quién te formó? Dios. ¿De qué te formó? Del polvo. ¿Quién creó a Eva? Dios. ¿Quién creó a los animales? Dios. ¿Quién creó los árboles? Dios. ¿Quién es tu señor? Dios. O sea, ese era el resultado de alguna manera cuando se escribe el libro del Génesis o de los Génesis. Darle a la humanidad un sentido de pertenencia y también, a través de la revelación especial, mostrar que las palabras y los hechos van juntos. Por ejemplo, analice usted el primer capítulo del libro del Génesis. Aquí, la palabra creadora dice, y dijo Dios, haya separación entre la tierra y los grandes mares. E inmediatamente los hechos se dan. O sea, esa es una forma en la cual aparece precisamente la revelación especial, porque nos muestran las palabras y los hechos de una manera conjunta. Ahora, es pues necesario que Dios reinterpretara esas verdades de la naturaleza, proveyera también una nueva revelación de la redención, desde que los hombres, por ejemplo, comenzaron a estudiar la Sagrada Escritura, identificaron en Génesis 3.15, lo que posteriormente se llama como el proto-evangelio. ¿Qué quiere decir proto-evangelio? Quiere decir el evangelio predicado con anticipación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. O sea, desde ya ofrece un marco en el cual la naturaleza de la redención del hombre se ve aquí reinterpretada a la luz de la verdad de la redención. Y, por supuesto, para iluminar la mente, para hacer entender en la mente humana la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos claros ejemplos, claros ejemplos de cómo Dios ilumina, usted puede ver las palabras tan elocuentes de Job. De oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Lucas 15.17 también. Y volviendo en sí, el hijo pródigo dice, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, Dios ilumina la mente. ¿Para qué? Para que entonces podamos encontrar el concepto de redención del poder del mal. Ahora, aquí vamos a encontrar una riqueza también y esto que vamos a presentar no es un tema agotado. Solamente vamos a trabajar algunas pinceladas de cómo Dios utiliza medios también para comunicarse a través de la revelación especial. Inciso A. Vamos a encontrar entonces los medios para comunicar la revelación especial que Dios utiliza. Inciso A. Las llamadas teofanías. ¿Qué quiere decir la palabra teofanía? Básicamente quiere decir la forma audible que Dios se comunica. ¿Verdad? Las formas audibles, las formas que escuchamos en las cuales Dios se comunica. Esa palabra es muy bonita, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Teo quiere decir Dios. Teo es Dios. Y fonos viene de sonidos. ¿Cómo se llama esto que tengo en las manos? Micrófono. La palabra fonos viene de sonidos precisamente. Ruidos, ¿verdad? De alguna manera. Y cuando hablamos acerca de la teofanía, estamos hablando de la forma como Dios se comunica. O también hay manifestaciones visibles de Dios. Y cuando nosotros encontramos manifestaciones o teofanías de Dios, las encontramos, por ejemplo, en llamas de fuego y también densas nubes. ¿A qué episodio de la Biblia nos vamos a referir? Mira el éxodo. El camino por el desierto. ¿Qué pasaba cuando ese pueblo estaba en el desierto? Dice que dos grandes acontecimientos, dos milagros continuos se manifestaban. Durante el día que era una forma de un sol abrazador, un sol candente, un sol ardiente. Dios mandaba una nube protectora. Y esa era una manifestación de providencia. Lo vamos a ver. Porque la intención es que veamos también algunos atributos de Dios. Pero este atributo de la providencia de Dios es no dejar sin amparo a su pueblo. Entonces, esa nube era una nube que manifestaba visiblemente la presencia de Dios en medio de su pueblo y a favor de su pueblo también. A favor de su pueblo. Pero, ¿qué pasaba en la noche? Ya cuando no estaba el sol abrazador, obviamente los cambios de temperatura en el desierto son drásticos también. Y entonces, una de las formas que Dios se manifestaba era a través de llamas de fuego. ¿Por qué? Porque la temperatura en el desierto bajaba drásticamente. Y el cambio en ese momento lo que provocaba era de un calor abrazador e intenso durante el día a un frío intenso también que calaba hasta los tuétanos propiamente. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Las llamas de fuego. ¿Y qué simbolizan también las llamas de fuego? Aparte de la manifestación visible de la presencia de Dios, si las nubes manifestaban de alguna manera providencia de acompañamiento, las llamas también nos dan esos sentidos de protección, de cobija, ¿verdad? De oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Sabe? Si usted analiza la geografía bíblica, se va a encontrar con que el desierto hace vulnerable al hombre. El desierto desnuda al hombre tal cual es con sus necesidades. El desierto prácticamente lo que hace es descubrir las debilidades del ser humano. Y en el desierto precisamente se encuentra el pueblo de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Protegiéndolo, cubriéndole, dándole providencia divina, siendo su cobija en la noche y su guía durante el día. Siendo su guía en ese día en donde van caminando, van avanzando y aún en el momento del reposo está Dios. Después nosotros lo vamos a constatar, ¿verdad? Que Dios se preocupa hasta de nuestro reposo propiamente. Eso es lo interesante y lo hermoso también que encontramos aquí nosotros en Dios. Y aparecen esos textos de Éxodo 3.2. ¿Qué aparece en Éxodo 3.2? La zarza ardiendo. Esa es otra inquietante visión que nosotros encontramos ahí. Porque no solo están las llamas de fuego y las densas nubes cuando el pueblo ya está caminando, sino que previamente en el llamado que Dios le hace al pueblo, en el llamado que Dios le hace al pueblo, se lo hace en primer lugar a Moisés. Y cuando invita a Moisés a subir al monte, entonces le manifiesta su gloria. Ahora, yo les dije a ustedes que le prestáramos atención a la geografía bíblica. Porque el desierto, lo que nos demuestra, todo desierto es la vulnerabilidad del hombre. Aún cuando Jesús está en el desierto, es el Jesús vulnerable el que se presenta allí en el desierto, ayunando para ser tentado por el diablo. Y el pueblo, anteriormente, cuando pasa a sus desiertos. Pero, si el desierto es vulnerabilidad, que es el lugar alto, la montaña, el monte. Vea usted aquí otro tipo de manifestación. Porque en el monte llama Dios a Moisés. Y le dice que suba con él. Y este sube. Y en ese momento le pide que se descalce. Porque el lugar que está pisando, tierra santa es. Lugar santo es. Y lo interesante allí, no es la zarza ardiente. Claro que eso llama la atención. Sin embargo, allí lo interesante es, como Dios le habla al ser humano. Como Dios le habla al ser humano. Porque el gran milagro no es la zarza que ardía y no se consumía. El gran milagro es que el hombre reciba palabra de Dios. Y le dé una encomienda. Y la encomienda es, libera a mi pueblo. Libera a mi pueblo. Eso es lo bonito, por ejemplo, en las manifestaciones y en las teofanías de parte de Dios. Pero también estaba en tempestades. Job 38.1. Salmo 18.10 al 16. Aparecen tempestades y en medio del torbellino Dios manifestándose. Fabuloso Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene formas tan creativas. Tan creativas de manifestarse con su pueblo. De rebelarse con su pueblo. Que uno se queda pasmado, boquiabierto. Viendo como Dios tiene la iniciativa. Y como Dios tiene también la forma maravillosa de acercarse con nosotros. Sin embargo, aparece a veces en esas tempestades. ¿Son en silencio las tempestades? ¿O son ruidosas, estrepitosas que nosotros podemos encontrar? Son estrepitosas, vibrantes en algún momento. Sobrecogedoras en algún momento. Pero también en el primer libro de los reyes 19.12. Nos enseña a Dios que está en el silbo apacible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!